Espera, ¿sabías que el cuarto golpe del set de básicos de Zongli a nivel 9 hace 78,9% del daño? Exactamente el mismo porcentaje de gente que ve mis vídeos y no está suscrita a mi canal. ¿A qué esperas? 5 razones para tirar a Zongli 1. Zongli es el mejor suport defensivo del juego Para entender esto tenemos que decidir qué significa ser defensivo. Para aplicar valores defensivos a este juego tenemos que tener en cuenta no la capacidad de resistencia sino la capacidad de atacar sin importar nuestra resistencia. Con Zongli seremos capaces de seguir asestando golpes a nuestros enemigos sin tener la necesidad de parar a esquivar o a defendernos ya que el escudo de Zongli es el más poderoso de todo el juego. Este tipo de estrategia se ve bastante reflejado en las composiciones que ahora están muy de moda que son las de Permafreeze, es decir, mantener a los enemigos congelados permanentemente de tal forma que ellos nunca te atacarán y tú podrás constantemente atacar sin parar consiguiendo así nunca perder DPS. Número 2. Zongli tiene muy buena sinergia con los mejores carries del juego Este viene un poco de la mano con la anterior punto pero a la vez no ya que los mejores carries del juego actualmente son Ganju, Jutao y Xiao. Con la primera Zongli tiene muy buena sinergia ya que para que esta consiga hacer sus ataques más poderosos deberá apuntar y estar un rato apuntando para conseguir disparar los ataques completamente cargados, quedando así muy expuesta a los ataques de los enemigos y lo que podría pasar no es que nos hagan demasiado daño pero sí que nos interrumpan los golpes. Con el escudo de Zongli conseguimos mitigar esto bastante. Con los otros dos, tanto Jutao como Xiao, la sinergia es un poco más evidente, ambos personajes necesitan perder vida para aumentar su capacidad de hacer daño y lógicamente un escudo que nos proporcione una resistencia extra será siempre bienvenido. Además la petrificación es bastante útil ya que esos personajes, insisto, al estar bastante expuestos o a bastante poca vida, pues necesitarán esa ayuda extra. Además Jutao en concreto no necesita cura como tal ya que necesita mantenerse a mitad de vida o menos para aumentar todavía más su DPS y por tanto el escudo será un bonificador mucho más valioso que las propias curas. Número 3. Consonancia de Geo más composiciones de Geo. Esto es un poco un 2x1, empecemos por las composiciones de Geo. Pero actualmente el único carry de Geo existente es Ningguan, también existe Noel pero no es tan buen personaje y sobre todo porque si no tienes la sexta constelación es bastante inútil. Mucha gente tiene a Ningguan y no es capaz de utilizarla porque no tiene un buen equipo. La única opción digamos fácil de conseguir como support de Ningguan es el Traveler de Geo que no es que sea la gran maravilla. Tanto Zongli como Albedo son dos grandes supports para Ningguan, son dos personajes muy buenos y hacen que Ningguan brille de una forma brutal. Ningguan es un personaje muy fuerte pero que si no tienes o a Zongli o Albedo contigo no brillará tanto. Es mejor Albedo pero igualmente Zongli le hace brillar lo suficiente. Y por otro lado está la opción de llevar la consonancia de Geo pero en un equipo cuyo carry sea de otro elemento que no sea Geo. Llevaremos dos personajes de Geo, uno de ellos será Zongli, el otro será o Ningguan o Albedo o el Traveler, el Traveler no es muy recomendable. Pero lo que conseguiremos con esto es que Zongli con su escudo reduzca la resistencia elemental de los enemigos a todo. Es decir, nuestro otro personaje de Geo, por ejemplo Albedo, hará más daño con sus ataques de Geo. Y nuestros otros personajes, por ejemplo Tartaglia y Xiangling también harán más DPS ya que todos los enemigos tienen su resistencia a Geo, a Hydro y a Pyro reducida. Número 4, que poco se habla, Zongli es muy buen carry. Zongli llega a ser un buen carry a nivel de que supera a Tartaglia incluso ya que Tartaglia es un carry enabler. ¿Qué quiere decir esto? Tartaglia es un personaje que permita a los sub-carries Fizzle, Xiangling hacerse las reacciones de una forma mucho más consistente y mucho más eficaz. Zongli no es un carry en ese sentido ya que sus golpes son físicos y su elemento además es Geo así que tampoco haría este tipo de enabling. Zongli es un buen carry en el sentido de que con su escudo es capaz de reducir resistencias elementales y puede disivar un equipo tal que Albedo, Fizzle y Ganju, cuyos tres personajes hacen daño completamente pasivo fuera del campo, y Zongli sea tu carry principal con su daño físico, aprovechando el superconductor que se generará entre Fizzle y Ganju y aumentando el daño tanto de Fizzle como de Ganju como de Albedo como su propio daño tanto de Geo como físico. Probablemente Zongli sea el personaje de este equipo que menos daño haga, pero la cantidad de daño que incrementa al resto de personajes es tan grande que hace que Zongli merezca la pena como carry. Desde luego como carry físico un Razor mismamente lo superaría en daño a Zongli, pero un equipo de Razor no supera en daño a un equipo de Zongli, ya que como he dicho antes el equipo de Zongli tiene un support en el propio carry. Además otra ventaja que tiene Zongli es que no es un hiper carry, es decir, no es un personaje cuyo DPS sea tan relevante como para tener que ocupar el mayor uptime del tiempo de juego en campo presente, es decir, no tiene que estar presente constantemente en el campo él para que sea el daño máximo del equipo. ¿Qué quiere decir esto y por qué es bueno? Porque Zongli puede llevarlo en equipos de rotaciones rápidas, puede dar un equipo por ejemplo con Xianglin, en el cual cada 10 segundos te aseguráis volver a sacar al oso de Xianglin y no tener que hacer una rotación más larga como sea con otros personajes, ya que digamos estás en la obligación de que esos carry se mantengan en el campo. Y número quinto, y aquí vamos un poco más a un tema de opinión personal, es un arconte, y es un arconte, en concreto es el arconte de Liyue. ¿Y por qué esto es relevante a la hora de tirarle a Zongli? Si os acordáis los que jugasteis de aquella, Zongli vino con un pequeño drama y es que Zongli era bastante pocho y de hecho era el peor 5 estrellas del juego en el momento que salió. Pero tras los buffos se convirtió prácticamente en el mejor 5 estrellas, el mejor 5 estrellas es Venti pero esto hablaremos en otro vídeo, pero sí que es uno de los mejores personajes del juego. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué lo buffaron? ¿Y por qué lo buffaron? Probablemente lo hayan buffado por todo el tema del drama de que es el arconte de Liyue y Liyue representa a China y Mioio es una empresa china. Probablemente esta es la respuesta más obvia porque ¿por qué no han buffado todavía a Kiki o incluso a Keqing? ¿Sabes? Que son personajes que también existen desde hace X tiempo y que son personajes que sinceramente ya no están a la altura. Lo siento por todos los que os gusten esos personajes, pero hay que ser honestos, no están a la altura de los personajes más fuertes y a ellas no las han buffado, pero a Zongli sí. El punto de todo esto no es que vayan a volver a buffar a Zongli en algún punto si decae. El punto de todo esto es que no creo que el personaje como Zongli vaya a caer. Yo creo que un personaje como Zongli solo tiene más y más que dar de sí. Y es que yo creo que Venti y Zongli tienen un nivel de poder tan alto que no creo que vayan a sacar supports que le superen o que al menos los hagan injugables. En primer lugar, los dos son supports, lo cual ya dice que van a ocupar más fácilmente un hueco de tu equipo, ya que llevas tres supports y un carry en todos los equipos. Con lo cual, pues, aunque saquen un mejor support que Zongli, aunque saquen un Zongli mejorado, lo que probablemente hagas es jugar los dos. En cambio, si te sacan una Jutao simplemente mejor, lo que vas a hacer es echar a Jutao y jugar a esa nueva Jutao mejorada. En el caso de Zongli, insisto, no sería así, simplemente añades a ese Zongli mejorado al equipo en el que ya llevabas Zongli o lo pones en el otro lado del abismo y ya está, porque es un support. Pero insisto, me parece mucho más interesante el punto de vista de que es un Arconte y que es un personaje muy querido en la comunidad china. Así que dudo mucho que su poder decaiga e incluso me atrevo a decir que aumentaría de cara a nuevos artefactos, armas, etc. ¿Cómo podría aumentar, por ejemplo? Y no me refiero con el nuevo set de artefactos. Esto ya lo hemos testeado en Twitch y creo que el nuevo set de artefactos no va a ser tan bueno en Zongli porque no es fácil mantenerlo activo. No es fácil que el pilar cada 3 segundos haga daño a los enemigos y menos a los enemigos de la sala 12 actual ni la que se viene en la 1.5. Con lo cual, si no mantienes ese set activo con el personaje, es que ese set no es lo suficientemente bueno. Solo te va a dar 20% de vida si no mantienes el efecto de las 4 piezas activo. Y eso, lógicamente, no es suficiente para poner en un set de artefactos a un personaje. Para eso le dejáis nobleza y ya está. El punto es que si, por ejemplo, vamos a inventarnos más cosas, sacan un nuevo personaje o un incluso set de artefactos o incluso un arma, que lo que haga el personaje es cambiarle su daño de ataques básicos a Geo, Zongli se convierte, de repente, en uno de los mejores carries del juego. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ya que tenéis también que pensar un poco desde la perspectiva de y si de repente puedo imbuir mis golpes en Geo, ¿cómo se queda el metajuego? Y se quedaría en que Zongli básicamente sería una máquina, una absoluta máquina, y tendría que tener ese muy, muy en cuenta. Además de que el set de artefactos de Petrarcaica no es el mejor para carries de Geo. Ningún carry de Geo lleva cuatro piezas de Petrarcaica, ni Noel, ni Ningguan, y por lo tanto también cabe la posibilidad de que añadiendole esta impullición a Geo, añadan también un nuevo set de artefactos, el cual sea bueno para carries de Geo, mejorando todavía más y más el poder del personaje. Ya está aquí el vídeo, muchas gracias por verlo. A los que habéis llegado hasta aquí, permitísme dejaros un pequeño adelanto del siguiente vídeo. Rotación de Yanfei. Yo creo que la rotación de Yanfei, por cómo funciona, la habilidad line metal de Yanfei le pone las marcas estas. Yo creo que hay dos opciones, ¿vale? La opción que haga vaporizados Yanfei o la opción de que haga derretidos el subcarry. Con la opción de derretidos el subcarry sería una rotación de habilidad elemental, ataque cargado, habilidad definitiva, ataque cargado, básico, básico, cargado. Yo creo que sería una rotación así y cambias. Se acabó, ya está, no hace más Yanfei, se acabó. Elemental cargado, definitiva cargado, básico, básico, cargado. Muy Ningguan el rollo. Pero si lo llevas con Sinkyu ahí cambia el tema. Y con Sinkyu yo creo que la habilidad elemental es una pedazo de mierda. Porque para el daño que tiene ya puede generar partículas pero por un tubo esa habilidad. Porque la mierda de daño que te da es basura. Tiene muy poco DPS. Yo creo que pierdes DPS haciendo la habilidad elemental de Yanfei si la llevas con Sinkyu, tío. No te digo más. Tiene muy buena prueba. Tiene muy buena prueba. Incinerate. Breath of the Flank. Inadmissible evidence. Bueno, supongo que ya he masterado tanto la pen y la sword.